¿Qué será de la vida de aquel muchacho que yo conocí aquel día? Que con cara condolida y amargada me dijo mire señor Me está matando el dolor, me está matando el dolor Vivo ni un desesperado y quisiera un corazón Que se adueñe de mis penas y ojalá que fuera el de ellas Y ojalá que fuera el de ellas Imagínese señor Siendo ella mi consentida ya me olvidó Siendo la dueña de mi vida ya me olvidó Ya me olvidó Y cansado de esperar Hoy me ve como un payaso y se ríe de mí No se le conmueve el alma y se ríe de mí Pero yo sé que algún día se arrepentirá Ahí se arrepentirá Ahí se arrepentirá Ahí se arrepentirá Compadre, Eduardo Dávila y Jorge Géneco, mis amigos ¡Ay, morena, de mi alma! ¡Ay, morena, de mi alma! ¿Qué hice yo para cargar con esta pena? Que me agobia y que me mata ¿Qué hice yo para sufrir tantas condenas? ¿Qué hago yo para olvidarla? Si pequé por adorarla Si pequé por adorarla No suplicaré clemencia Si sufrir es mi condena Vamos a seguir sufriendo Si la voy a seguir queriendo Hasta el día que yo me muera Si la voy a seguir queriendo Hasta el día que yo me muera Ay, señor, si usted supiera Hoy mi vida solo en pena se convirtió Hoy estoy solo en el mundo Penando yo Penando yo Sigo, sigo Sigo ni el payaso aquel Que aunque triste siempre tiene que hacer reír Que ha muerto su corazón y se ve feliz Convencido de que nadie sufre por él Ay, sufre por él Y así sufre por él